El paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio que ocurre de forma súbita o de forma repentina regularmente no ocurre dentro de un hospital, ocurre en la vía pública, ya sea en un campo de fútbol, en un aeropuerto, en una plaza, en un centro comercial, etc. Y se debe al cese repentino de la actividad cardíaca con un colapso hemodinámico o colapso cardiovascular subsecuente. Generalmente es debido a ritmos desfibrilables como lo es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Pero también puede suceder debido a ritmos no desfibrilables como lo es la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Principalmente ocurre en pacientes con cardiopatía estructural y también en particular en pacientes con cardiopatía isquémica coronaria. Se conoce como una muerte cardíaca súbita abortada a aquel paro cardíaco que responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Es decir, que presentan un retorno a las circulaciones con pulso. Si el paciente fallece, entonces se llama muerte cardíaca súbita. El cuadro clínico que ocurre regularmente es de forma inesperada. Hay una pérdida del estado de alerta de forma abrupta debido a que el flujo sanguíneo cerebral es insuficiente. Generalmente no hay síntomas premonitorios, aunque algunos pacientes pueden llegar a experimentar molestias torácicas, palpitaciones, dificultad respiratoria, etc. A continuación, te vamos a mostrar un escenario de simulación donde un paciente, una persona en vía pública, presenta una pérdida abrupta del estado de alerta. Paciente inconsciente, vamos a revisarlo. Señor, señor, ¿está usted bien? No responde. Activa el sistema de emergencias médicas y consigue un DEA. Sí. Revisaré pulso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No tiene pulso y no respira. Iniciaré con presiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Se debe de mantener una RCP de alta calidad, que consiste en comprimir fuerte y rápido, comprimir entre cinco a seis centímetros el pecho del paciente, permitiendo la expansión torácica entre cada compresión. A una velocidad de cien a ciento veinte compresiones por minuto, reduciendo al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Llega el DEA. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno, veintidós, veintiuno, veintidós, veintres, cuatro, cinco, seis, veintinueve, treinta. No toque al paciente analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente analizando el ritmo cardíaco. Descarga recomendada. No toque al paciente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo fuera, tú fuera, todos fuera. Descarga administrada. Comience la RCP. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, doce, trece. Veinte. Treinta. De dos respiraciones. Diez. De dos respiraciones. De dos respiraciones. Diez. De dos respiraciones. De dos respiraciones. Diez. 20 30 de tos, respiraciones 30 de tos, respiraciones 30 de tos, respiraciones 30 de tos Así que espero que este video sea de utilidad Deja tus comentarios constructivos aquí en la caja Y pues nos vemos en los siguientes videos Recuerda si no estás suscrito hazlo ahora mismo Y también dale una manita arriba a este video Nos vemos en la próxima No olvides suscribirte al canal Y para recibir notificaciones Activar la campanita Si te gustó este video dale manita arriba Y nos vemos en el próximo